Gracias, bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompañan y es un honor para mí recibirlos esta noche el periodista ecuatoriano perseguido por el gobierno de su país, Emilio Palacio, y el director de Diario de las Américas, Manuel Aguilera. Un aplauso para ellos, por favor. Señores, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Emilio, entiendo que el sábado pasado tú estabas en el aeropuerto de Miami esperando a que llegara la primera dama de Ecuador, la señora Ann, Ann Malerbe, esposa del señor Correa, y el cónsul ecuatoriano en Miami, Eduardo Rivadeneira, te agredió por la espalda y te quiso quitar el iPad con el cual estabas tomando fotos. Correa ha dicho que tú estabas tomando fotos en una zona restringida y que era prohibido hacer fotos ahí. ¿Cuál es tu versión? El día de ayer hablé con la detective que la policía de Miami encargó del caso y me ratificó que no es un área prohibida. Cuando estuvimos con ella reconstruyendo los acontecimientos, pudimos constatar que no hay ningún letrero que diga nada al respecto. Y desde ese día hasta hoy, varios periodistas han concurrido al lugar, han filmado, han hecho tomas de video, de fotografías, y los empleados del aeropuerto incluso los han ayudado en su tarea periodística. Los periodistas del diario Las Américas aquel día estuvieron allí tomando las fotos, de tal manera que no es verdad eso. No es verdad. ¿Tú has planteado una denuncia contra el cónsul por la agresión innoble que perpetró contra ti? Lo que he hecho por el momento es informar a la policía de lo que ocurre y lo más importante de todo, Jaime, es que me entreguen los videos de las cámaras de seguridad del lugar. Porque lamentablemente yo ingreso al área de arribo internacional cuando ya la señora de Correa se ha retirado y los periodistas se han retirado. Mi intención original no era necesariamente tomar una foto, sino yo constatar la presencia de ella allí por ciertos análisis políticos que yo venía haciendo. ¿Pero tú estás seguro de que cámaras del aeropuerto registraron al momento de la agresión? Con la detective pudimos ver las cámaras. Hay una que apunta directamente hacia donde estaba yo y hoy día en la mañana me confirmaron que el video está, lo han podido ver, y la versión que me han dado, trataré de citártelo textualmente, es que hemos podido constatar el incidente en el video, pero está registrado de manera incompleta. ¿Qué significa eso? No me lo han explicado con detalle. Que no te lo van a dar y que no van a hacer nada contra el cónsul. ¿Tú crees que van a soltar el video, que vamos a poder ver la agresión y que el cónsul va a ser de alguna manera castigado, Manuel? Pues yo creo que hay una difícil situación porque yo tengo la misma versión que Emilio. Nosotros desde el periódico hemos llamado y la policía nos ha dicho como que lo que se empieza a ver, como que la cámara empieza, la cinta empieza a grabar en el momento en el que el cónsul recoge el iPad del suelo. Nos parece un poco extraño, ¿no? Y de hecho, la policía dice que no está autorizada a entregarnos ese video, que ese video es propiedad del aeropuerto internacional de Miami. Hemos intentado que las autoridades del aeropuerto nos entreguen las imágenes, pero hay un silencio un poco extraño en el que, claro, hay una implicación de que un señor, la señora de un presidente de otro país rodeada de un cuerpo de seguridad y un cónsul se pongan a pegar a la gente y a decir dónde pueden o no pueden grabar las personas. Claro, eso ya sería escandaloso que lo hicieran en Ecuador, pero que lo hagan aquí, que es un país libre. Ahora, ¿por qué el presidente ecuatoriano los ha insultado a ambos? A ti te ha llamado psicópata, gusano, y a ti te ha dicho que diriges un pasquín. Sí, un pasquín de extrema derecha. ¿Podemos ver ese pequeño brote de Rafael Correa? Pero esta gente que ya es miseria humana, ¿no? O sea, qué pobreza humana. Y este Emilio Palacio, un verdadero enfermo, pobrecito, ya está pena, ¿no? Está, es un psicópata este tipo, pero son los más peligrosos. ¿Tú estás enfermo, Emilio? Bueno, el psiquiatra Rafael Correa varias veces me ha diagnosticado en ese sentido. Lleva seis años, Jaime, en lo que constantemente, incluso estando ya aquí, yo en Miami, ya debería, por favor, olvidarse de mí. No lo hace y permanentemente me endilga una serie de... Dice que eres un psicópata, ¿no? Yo creo que soy psicópata para él porque busco la verdad, porque quiero contar lo que ocurre en Ecuador, porque quiero que el mundo sepa lo que ocurre en el país. No quiso que lo hiciera en Ecuador y tuve que salir por eso. Ahora no quiere que lo haga en Miami, no quiere que continúe con esa búsqueda de la verdad. Él estaba muy enfadado. Yo tengo información de que el domingo el señor Correa tenía un gran enfado y estaba muy enfadado por esa fotografía. Se nota, se nota. Y esto ya es el lunes en el que se provoca... Es una entrevista radiofónica en la que se provoca una pregunta en la que está absolutamente preparada para el ataque. Para el ataque que luego vierte también contra el diario Las Américas, que es un diario honorable, ejemplar, que lleva 60 años, están cumpliendo 60 años. 60 años, sí, de 60 años en defensa de la libertad, de esa libertad que el señor Correa quiere cercenar en su propio país. Esa libertad de expresión que él quiere aniquilar. Somos enemigos por eso. Porque nosotros estamos a favor de la libertad de expresión. Y él no, claramente. Y él no, claramente. Esto es lo que dijo Correa el lunes, anteayer, aludiendo a diario Las Américas. Pues sí, mi familia salió del país rumbo a Europa, donde reside la familia de mi esposa, por motivos familiares. Tiene que pasar unos días, en cuestiones de seguridad no voy a decir exactamente dónde, por Estados Unidos, impresionante. En la escala que hicieron en Miami, este enfermo de Milo Palacio, con los gusanos estos de contraer a la revolución cubana y sus pasquines, en zona prohibida, esperaban para tomar fotos, y publicaron que habían ido de compras a Estados Unidos, a aprovechar las ofertas de verano. Esa es una grosera mentira. Han tenido que pasar cuatro o cinco días por Estados Unidos por motivos familiares, que todavía, por cuestiones de seguridad, no puedo revelar. Lo revelaré más tarde y demostraré la nueva mentira. Me parece que toca que tú le respondas. No, de momento la única mentira es la que dice él, de que eso es una zona reservada, la del aeropuerto. Eso ya está demostrado, que el único que miente es él. Nosotros teníamos una información... Pero otra mentira, bochonosa, es que Las Américas es un pasquín. Es un diario muy serio, ¿no? Es un diario serio y, de hecho, nosotros teníamos la información de que su esposa venía a los Estados Unidos en una semana muy relevante en la que él había remetido duramente contra los Estados Unidos, había tumbado un acuerdo arancelario que había entre Estados Unidos y Ecuador, y nos parecía relevante que la esposa del presidente de ese país se vaya de compras a Nueva York. Él no quiere decirlo. Yo sí lo digo, a Nueva York. De hecho, Jaime, yo voy al aeropuerto porque la semana pasada había sostenido en varios foros en Miami la hipótesis de que Correa no le concedería el asilo a Snowden, polemizando incluso con otros colegas que sostenían que lo iba a hacer. Al enterarme de que la señora viene, digo, ahí está la confirmación. Nadie manda a su esposa a un país con el que piensa tener un conflicto diplomático. Pero no quería decirlo o escribirlo sin tener yo la constatación personal. La señora está viajando con sus hijos, con dos de sus hijos. Yo creo que con dos de sus hijos, sí. Con dos de sus hijos. ¿Está ahora mismo en Nueva York o ya partió a Europa? ¿Sabemos? Yo creo que va a estar cuatro o cinco días, debe estar a punto de partir hacia Bélgica, porque ella es belga. Claro, pero ¿hay vuelos directos de Quito a Europa? Sí, no, por eso no tiene ningún sentido lo que dice él, ¿no? Por motivos familiares, tiene que pasar por Nueva York. No tienes que venir a Miami, a Nueva York. Puedes tomar un Iberia, supongo, de Quito y te lleva a Madrid. Es más rápido y menos complicado. Si no, siempre le pude pedir el avión a Evo Morales, ¿no? Que ahí puede decir que caiga acá mucha gente, ¿no? El avión presidencial tiene autonomía de vuelo para viajar a Europa. Con lo cual, claramente querían venir a Estados Unidos a pasar estos días festivos del 4 de julio. Y no sé qué tiene de malo, además. ¿Nada? Me parece muy bien que disfrute de los placeres burgueses, del capitalismo. Me parece algo normal. Normal. Me alegra que tengan esa oportunidad. Nosotros hicimos esa interpretación... Es una buena educación para los chicos. Esa interpretación, ese titular de compras en el imperio, ¿no? Porque era simplemente un juego, era una ironía, ¿no? No era simplemente atacar por atacar. Realmente nos choca, ¿no? Que alguien que se declara enemigo de los Estados Unidos, luego elija como lugar vacacional, como lugar para hacer compras, la meca del consumismo, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo espero que esto no quede en la mera denuncia periodística y que el cónsul que te agredió, porque además te golpeó, te lastimó, tú todavía estás lesionado, Emilio. Bueno, han sido tres días de un dolor muy intenso, cuatro días de un dolor muy intenso. Yo me doy cuenta, en el momento en que ella ya se alejaba mucho, yo hago un intento de una toma, efectivamente, y siento que me cae de arriba un peso enorme, un dolor... Él es muy grande, ¿no? Es un hombre voluminoso, por decirlo de alguna manera, y me voy al piso y cuando me doy cuenta, tengo al cónsul de Ecuador en Miami encima mío. El iPad por el piso, los lentes rodaron y él manotea el iPad, no me lo quiere devolver, le digo, por favor, devuélvame mi iPad, es mío, no lo quería hacer, dudó de si llevárselo o no. Fue evidente en el gesto y se lo entregó a un empleado del aeropuerto, que fue el que finalmente me lo entregó. O sea, que el cónsul no solo quería pegarte, sino quería robarte tu iPad. Yo interpreté que lo pensó muy seriamente, no sé si... No quería hacer compras, quería robarlo ya directamente, ¿no? Quería ahorrarse 600 dólares. Bueno, yo creo que debería ser retirado de su trabajo como cónsul, ¿no? No sé, tú recordarás que no es la primera vez que los diplomáticos ecuatorianos hacen esto. En tu país, un embajador ecuatoriano abofeteó a una señora en un supermercado, y Rafael Correa apareció en la televisión para justificarlo y defenderlo porque la señora le había pegado primero. A nosotros, los viejos, nos enseñaron que a una señora no se le pega aunque ella te pegue a ti. Y si eres diplomático y representante de otro país, con mayor motivo, Jaime, es decir, eso fue... Terminaron en un conflicto diplomático. Nos habíamos olvidado de los conflictos entre los dos países que tú sabes lo que nos costó en el pasado. A las dos naciones, a los dos pueblos, y este gesto, este error de Rafael Correa agravó la situación. Espero que eso no pase con este incidente. No, no, nuestra solidaridad, nuestro respeto por tu más gran trayectoria. Recordemos que Emilio Palacio está publicando su columna en tu periódico. Sí, todos los martes, todos los martes, a lo mejor Manuel tiene la culpa porque me abrió generosamente las puertas y este hombre no podía tolerar que yo en Miami encontrase una manera de expresar mi pensamiento. Que tú mereces, Emilio, y enhorabuena por los 60 años del periódico, Manuel. Muchas gracias, estoy seguro que no haya hablado de Correa dentro de los 60 años. En cambio, Diario de las Américas, seguirá hablando. Felicitaciones. No dejen de leer Diario de las Américas. De lunes a domingo, todos los días. Si sale por las mañanas. Por las mañanas. Y está mejor que nunca. Manuel Aguilera y su equipo haciendo un gran trabajo. Y la columna de Emilio Palacio los martes. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias, señores. Regresamos después de la pausa con, dicen que es la novia de Capriles, Carolina Sandoval la Venenosa. Ya volvemos.